Estimados seguidores de La Reacción, nos encontramos frente a... Y cumplir fidelmente los deberes de vuestro destino, sí, juro. Al otro lado, lo que nos garantizan es un salto al vacío. Los puntos sobre la CIA es que no se van a permitir más esos monopolios y no se van a permitir más esos negocios amañados. Muy buenas, seguidores de La Reacción. A esta hora les damos la más cordial bienvenida a una conversación con el ente en el país, organizador de las elecciones nacionales. El Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, en pocos días, ya prácticamente a un año y pocos días estaremos frente a las urnas, de nuevo, votando, eligiendo a nuestras autoridades locales en el marco de las elecciones municipales 2024. Y por eso esta hora agradecemos la conversación con don Héctor Fernández, quien es el director de registro electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, para hablar algunas generalidades del tema de este proceso electoral que ya poco a poco irá calentando a lo largo del año. Nos acompaña a esta hora de la mañana nuestra compañera Ángeles Mejías, también quien participa en el equipo de La Reacción, no solo en esta entrevista, sino en la cobertura de los temas de nuestros contenidos. Don Héctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, don Danilo. Ángeles, un gusto poder ver este programa y agradeciendo mucho que nos den esta oportunidad. Don Héctor, bueno, falta año y poquitos días, pero de momento, ¿cuál les describiría un poco como los los hechos de momento que hoy marcan el arranque de este proceso electoral 2024? Sí, claro, muchas gracias. Ya estamos con el cronograma electoral en funcionamiento. Hemos ya vencido algunos términos, sobre todo en lo que se refiere a la división territorial administrativa, que ya tiene que estar ya el Poder Ejecutivo. Uno podría, o si crea nuevos distritos o nuevos cantones, estos no podrán afectar ya la elección que vamos a tener en 2024. Recordemos que es una elección que es, a diferencia de la que tuvimos el año pasado, se va a elegir autoridades en cada cantón y en cada distrito administrativo de este país. Entonces, es importante tener ya esa claridad de cuántos cantones, que vamos ahora con 84, son más cantones que la vez pasada, ¿verdad? Y 492 distritos administrativos. Esa es, por decirlo así, la cancha ya está marcada, ¿verdad? Ahí es donde vamos a tener que realizar toda nuestra labor. El otro fecha importante que se nos va a vencer, como bien usted lo dice, en pocos días, que es el próximo 3 de febrero, porque así lo manda la legislación un año antes de las elecciones, es aquellas agrupaciones que se hayan constituido, si quieren participar en esa elección, deben presentarnos su solicitud de inscripción a más tardar en esta fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no la presentan en esa fecha? No hay problema, nosotros la vamos a inscribir, pero no van a poder proponer candidatos el próximo mes de octubre, ¿verdad? Que abrimos ese plazo. Entonces, en este momento habrá muchas agrupaciones corriendo para completar todos los requisitos. Recordemos que estos requisitos, en virtud de fallos de la Sala Constitucional, se habían flexibilizado, por decirlo así, en cuanto a número de adhesiones, en cuanto a cantidad de asambleas a realizar, al eliminarse la obligación de que arranquen su estructura desde los distritos administrativos del país. Y aún así, tenemos ya establecido que hay alrededor de 42 partidos que se constituyeron y que eventualmente podrían cumplir ese plazo. Sin embargo, hasta la fecha, solo seis nos han presentado la solicitud de inscripción, aunque esperaríamos que sean muchos más de aquí al próximo 3 de febrero. Don Héctor, usted acaba de mencionar el tema de los dos cantones nuevos, Puerto Jiménez y Monteverde. ¿Qué implica, de punto de vista administrativo, la conversión de intendencia-distrito a Cantón? Bueno, para estos efectos electorales, obviamente nos complica un poquito, no sea más complejo, mejor dicho, el proceso, ¿verdad? Porque implica más candidatos, más tipos de papeletas. Es decir, de tener distritos administrativos donde se elegía solamente un consejo o, en estos casos, de consejo municipal de distrito y, además, un intendente, ahora vamos a elegir regidores, vamos a elegir alcaldes y subalcaldes y, además, los consejos de distrito por cada uno de los distritos que estén en estos nuevos cantones, ¿verdad? Que entiendo que eso sí, creo que son solo un distrito en cada uno, pero vamos a decir, las mismas autoridades que elegimos hace años en términos de cantidad, más todo lo que se refiere al consejo municipal y a las alcaldías. Entonces, sí, cada cantón o cada distrito nuevo implicará más candidatos y una papeleta adicional, ¿verdad? Ahora, don Héctor, ¿los actuales intendentes, por ejemplo, se pueden presentar? No tienen, digo, por la ley que se acaba de aprobar en el tema de la reelección, al menos así se ha denominado, reelección no indefinida o, por lo menos, no eterna, de los que no tienen ninguna prohibición, los que venían de la figura anterior a la nueva. Hasta donde yo recuerdo, no, ¿verdad? Eso se alcanzaba más que todo a alcaldías, a alcaldías y a otros, ¿verdad? No bajaba a nivel de los consejos de distrito, ¿verdad? Voy a revisar el punto para ver que no esté con alguna confusión, pero hasta donde tengo claro, básicamente son los alcaldes que se han venido o han salido electos, por lo menos en dos periodos consecutivos que no podrían ya proponerse para esta próxima elección. Muy bien. Don Héctor Fernández, del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor, me parece que para ese plazo del 3 de febrero solo queda entonces este fin de semana. ¿Qué digo? No es la única fecha para que se realicen asambleas, pero es habitualmente cuando se realizan las asambleas. En el caso del Tribunal, tiene que fiscalizar todo. ¿Qué tiene programado para estas fechas hasta el 3 de febrero? Bueno, recordemos que hay un plazo de ley, ¿verdad? Que entre la solicitud y la asamblea tienen que haber mínimo cinco días hábiles, ¿verdad? Entonces, no, ellos podrían realizar asambleas, no hay ninguna restricción de que la hagan un lunes o la hagan un martes. Entiendo que 3 de febrero es el próximo, de este viernes en ocho días, ¿verdad? De este sábado en ocho días, mejor dicho. Entonces, tenemos que contar los días hábiles, es decir, contaríamos de lunes a viernes de la otra semana para hacer asambleas, casi que las solicitudes de asambleas son las que podríamos estar recibiendo hasta el próximo viernes, ¿verdad? Bueno, me imagino, por eso le digo que hay muchísimas agrupaciones, como le digo, son alrededor de 36 agrupaciones que todavía tendrían posibilidad. Ya de hecho sabemos que algunas de los nacionales, que son 12, o provinciales en algunos casos, si no han completado todos los cantones o todas las provincias respectivamente va a ser muy difícil que en lo que quede puedan realizarlo. Pero a nivel de cantonales, sí, cantonales es básicamente una asamblea, solo la que tienen que realizar. Y tenemos más o menos 26 cantonales constituidos, ¿verdad? Ninguno ha presentado hasta la fecha su solicitud de inscripción, pero muchos de esos 26 podrían estar presentando esa solicitud de asamblea de aquí al viernes para realizarla en cualquier día de la próxima semana a los efectos de tener completos los requisitos y presentarlo el próximo sábado, ¿verdad? Esto tenemos después nosotros seis meses, hasta el mes de agosto, la otra fecha que está en el cronograma, para dictar las resoluciones inscribiendo a esos partidos. Eso que implica que vamos a tener que estudiar que todas las asambleas y que todos los estatutos que ratifiquen y demás estén completamente adecuados a la normativa correspondiente. De lo contrario, muchas solicitudes incluso se podrían denegar, aunque también tratamos de, hasta donde sea posible, de hacer las prevenciones para que corrijan todos aquellos aspectos que deben ajustar a la normativa, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que pasa en esos seis meses, eventualmente podrían hacer más asambleas corrigiendo algún estatuto o algún órgano que no esté bien constituido, etcétera, ¿verdad? Sobre todo sustituciones por dobles militancias. Todo eso lo vamos a poder nosotros ya estudiar y validar hasta el momento en que se nos cierre el plazo y ya veamos cuántos los presentaron, ¿verdad? Pero, como le digo, probablemente de esos 12 nacionales, bueno, 10 que faltan en este momento que no han presentado y los provinciales ya nos presentaron todos, perdón, la solicitud, ¿verdad? En realidad, faltarían alrededor de 10 nacionales, muchos de ellos vemos difícil que cumplan con todo lo que les hace falta a esta fecha, ¿verdad? Pero, en fin, tenemos que respetar, a ver, hasta el último momento, que nos presenten todos. Ahora, don Héctor, perdón, pero una precisión, para ese 3 de febrero, ¿son partidos nuevos o también son los que ya existían? No, son partidos nuevos, son partidos recién constituidos. De acuerdo con la ley, con una constitución de menos de dos años atrás, ¿verdad? Porque si se constituyeron, desde la constitución tienen dos años, eso sí aplica para todos, ¿verdad? Sea que quieran participar o no en la próxima elección, desde la constitución tienen dos años para presentarnos la solicitud de inscripción. Una vez que se cumplen los dos años desde la fecha de la constitución, caduca. Entonces, tienen que volver a constituirlo, ¿verdad? En estos 42 que están en proceso, están todavía dentro de ese plazo de los dos años, ¿verdad? Entonces, si no lo presentan ahora, pues el plazo seguirá corriéndoles a aquellos que no lo presentaron. Claro, pero eso quiere decir que después del 3 los partidos que ya existían pueden renovarse también porque... Claro, claro. En esto hay otro trabajo muy grande que vamos a tener. Sobre todo que por la pandemia el tribunal eximió de un requisito a los nacionales y a los provinciales que participaron o que podían participar el año pasado, en el sentido de que hay un requisito que no podían participar, es decir, proponer candidatos si no estaban al día con sus estructuras. Pero como por la pandemia no pudieron hacer asambleas y demás, el tribunal les eximió de que no era necesario que renovaran todas sus estructuras para proponer candidatos. Bueno, pero para esta elección sí. Entonces, vea qué interesante, Danilo. Si bien tenemos 145 partidos inscritos en este momento, ¿verdad? 32 a escala cantonal, 22 a escala provincial y 91 a escala cantonal. Estos inscritos, ¿verdad? No los otros que estaban en proceso, ¿verdad? Son muy pocos los que están habilitados en este momento o los que estarían habilitados para presentar candidatos. De los inscritos, ¿ok? Quiere decir que apenas de estos 145, solo 17 tienen sus estructuras al día. 13 nacionales, 3 provinciales y 1 cantonal, ¿verdad? Hay muchos de estos que ya incluso los hemos declarado inactivos. ¿Por qué declaramos un partido inactivo? Porque se les mencionan sus estructuras. Ya ha pasado un año y no han hecho absolutamente ninguna gestión para renovarlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que vamos a tener muchos trabajos. En este momento hay 13 partidos en procesos de renovación de estructura. 9 nacionales, 1 provincial y 3 cantonales, ¿verdad? Hay otros que la han finalizado. Son 10 que ya la finalizaron, pero todavía estamos revisando ese proceso. El resto, tenemos que, de esos 10 son 4 nacionales, 1 provincial y 5 cantonales. El resto, pues, de aquí a octubre van a tener que completar esos procesos, ¿verdad? De renovar todas sus estructuras, los que se les venzan de cara a la próxima elección, ¿verdad? Si ya la tienen vigente. Es decir, si para febrero del 2024 todavía van a tener sus estructuras vigentes, pues, obviamente, no van a tener que hacerlo. Pero estos estarían contados dentro de los 17 que le dije, que están a hoy con todos los requisitos cumplidos. Es un porcentaje de 17, de 145, es un porcentaje muy, muy bajo, ¿verdad? Apenas superior al 10%. Entonces, eso quiere decir que entre el estudio de los que nos presenten el 3 de febrero, más los que tienen que actualizarse, pues, nos toca, ya nos hemos preparado para eso, nos toca un año bastante laborioso y nos toca, digo, a toda la institución, porque aquí colaboran absolutamente todos los funcionarios de la institución en la labor de ir a fiscalizar asambleas, ¿verdad? Y es una labor, pues, desgastante. Hay fines de semana, hay compañeros de regionales, que, por ejemplo, de regionales muy lejanas, como la de Golfito, como la de Corredores, como la de La Cruz, etcétera, ve que son los únicos que tienen que atender las asambleas de todos los partidos que hagan por esa zona, ¿verdad? Entonces, hay compañeros que son varios fines de semana seguidos, sábado y domingo tienen que ir a atender asambleas, inclusive hay días que tienen que ir a atender más de una asamblea el mismo día, ¿verdad? Esto, nosotros, pues, les agradecemos y aprovecho el espacio también a todos los compañeros por ese gran esfuerzo, porque los de las regionales, pues, a diferencia de acá, son muy poquitos y no tienen la posibilidad como aquí, pues, de hacer algunas alternaciones, ¿verdad? En algunos casos donde ni con ellos damos abasto, pues sí tenemos que enviar gente desde acá o desde la regional más próxima, pero como le digo, hay fines de semana que estamos bastante, bastante cargados, cargados, sobre todo ya cuando nos estamos acercando al mes de octubre. Y a propósito de eso, don Héctor, para este fin de semana, ¿cuántas asambleas han solicitado fiscalización de ustedes? Mire, ese dato se lo puedo dar después, no lo tengo acá, dentro de la consulta no estaba, entonces no pedí la actualización de la información, ¿verdad? Pero con mucho gusto, a través de ese aire, se lo puedo mandar, ¿cuántas estamos para fiscalizar este fin de semana próximo? Don Héctor, nada más de pronto actualizar aquella, producto de una resolución de ustedes, y en vista de la pandemia, que era algo muy práctico que ustedes decidieron, permitieron, me parece, que a los partidos un año, mantener las estructuras internas. ¿Me refresca a aquella situación que ya pasó, ya expiró? Pero no se puso plazo, o sea, en un plazo, digamos, como un año. Lo que se dijo es, mire, esa norma que establece que no pueden proponer candidatos si no tienen las estructuras al día, el tribunal la suspendió por la pandemia, con dos consecuencias. Tienen que tener las estructuras vigentes. Número uno, en caso de que, por ejemplo, ahora tengan derecho a la contribución del Estado, para poderle girar el dinero, tienen que ponerse al día en las estructuras, si no, se les va a retener el giro hasta que lo estén con las estructuras al día. Y dos, si ya van a participar en la próxima elección, entonces sí tienen que hacerlo. ¿Qué pasa si un partido no lo hace? Pues va a quedar eventualmente inactivo, ¿verdad? No podría proponer candidatos. Y si le tocó, pero son muy pocos los que le tocó contribución estatal en la última campaña, y casi todos están vigentes. Pero si hubiera un caso de eso, o que tienen reservas, hay muchos partidos que tienen reservas, bueno, no podrían gestionar reservas, no podrían mucho menos girárseles nada hasta que no renueven sus estructuras. Pero, como le digo, no es que haya alguna sanción directa si no lo hacen de aquí a un año o de aquí a dos años, porque lamentablemente la sala, digo lamentablemente porque esto es lo que ha distorsionado un poco el registro, anula una norma que había antes en el código donde se podía cancelar un partido político que no participara en una elección. Nosotros entendemos que los partidos nacen y se hacen básicamente para su participación en procesos electorales, ¿verdad? Son los vehículos entre el electorado y las personas que se postulan. De acuerdo, tenemos partidos que tienen años de estar inactivos, proceso tras proceso no participan y están ahí en el registro, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no hay ninguna sanción. Si no lo hacen, pues estarán ahí en el registro. Si en algún momento, como se ha pretendido tener en el pasado, lo que RANRAC reactivar o alguien quiera postular, si aprovecha esa estructura que está ahí y quiera aprovechar el nombre, por lo menos, y los estatutos que ya estarían inscritos, tendría que hacer esa renovación de estructuras arrancando desde la estructura que digan los estatutos. Es decir, si es desde distritales, tendría que arrancar hasta desde distritales sin perjuicio de cuando esté el partido ya al día puedan cambiarlos los estatutos. Pero eso es un problema que tenemos que hay bastantes partidos inactivos en este momento. No sé si la compañera Ángeles tiene alguna consulta que hacer ahora, por favor. Correcto, don Héctor. Doctor, en esta misma sintonía en que se viene un año muy rico de elecciones porque vamos a tener varios movimientos y demás, de este periodo hasta hoy, hasta la fecha, de los partidos o agrupaciones políticas que se han acercado a inscribirse, ¿cuáles de ellos o cuántos, más o menos, son nuevos? ¿Qué se ha escuchado? ¿Cuántos se han acercado ya como a vísperas de toda esta elección? Como le decía, tenemos como agrupaciones nuevas que ya se han constituido, que tenemos, ya nos remitieron el acta de constitución. Que ya están listas, por eso es así. No, que ya nos remitieron el acta de constitución. Es decir, ya cumplieron ese paso de tener por lo menos 50 o 100, dependiendo si es cantonal, provincial o nacional, personas que concurren ante un notario público a conformar, a constituir el partido, ¿verdad? Ya con su nombre y demás, ¿no? De eso tenemos noticia que quedan 42 agrupaciones nuevas. Ahora, de esas 42 nuevas, solo 6, 2 a nivel nacional y 4 a nivel provincial ya nos han presentado su solicitud de inscripción. Recordemos que para presentar la solicitud de inscripción requieren no solo la constitución, sino completar las adhesiones correspondientes, ya sean 500 si es uno cantonal o 3.000 si es uno a nivel nacional, 1.000 provinciales, esas adhesiones y las asambleas correspondientes. Si es uno a nivel nacional, quiere decir que tienen que haber realizado las 84 asambleas cantonales, 7 provinciales más la nacional, que ese es el más gravoso. Si no tienen todos esos requisitos, no nos pueden presentar la solicitud de inscripción. Por eso es que estamos en ese proceso en este momento. ¿Y de qué zonas son? Hay de todo el país. Obviamente los námeros. De las que ya presentaron. 12 son de todo el país, ¿verdad? Sí, claro. Los provinciales y los cantonales básicamente están divididos entre las provincias de San José, Cartago, Alajuela y Punta Lenas. Ok, perfecto. Ahora, don Héctor, meto la cuchara ahí. Ahora, ellos presentan y viene un proceso de revisión de ustedes. Correcto. Tenemos seis meses para dictar la resolución ordenando inscribir al partido. Ahí les harán prevenciones y les harán faltan... Tenemos que revisar desde los estatutos, ya la redacción y demás, hasta la conformación de todos los órganos. Por ejemplo, ¿qué revisamos? Que haya paridad, como dice la ley. ¿Qué revisamos? Que las personas que integran esos órganos no estén integrando otros en otro partido, entonces tendríamos que pedirle renuncias. Revisamos domicilio electoral, por ejemplo, que las personas que proponen en un cantón sean de ese cantón, etcétera. Entonces, si es una labor minuciosa, es decir, por ejemplo, un partido a nivel nacional implica que tienen que tener en todos los órganos alrededor de 1.500 personas. ¿Verdad? Entonces, cada una de esas personas hay que revisar que cumpla con todos esos renuncios. Muy bien. Algo más, Ángeles. Sí, el movimiento que se ha dado en estas fechas era el movimiento esperado por el tribunal o tenían otras expectativas. Mire, esperábamos más, honestamente, por la cantidad de partidos constituidos, esperábamos más del movimiento que hemos visto hasta el momento. ¿Verdad? Porque nosotros, eso sí, siempre hacemos las proyecciones de cara a la planificación del proceso al máximo. ¿Verdad? para poder ajustar todos los, poder tener todos los requisitos, los recursos y el aparato, el equipo listo, esperándolo más. ¿Verdad? Entonces hemos hecho una proyección de que podríamos recibir hasta 50 mil candidaturas y una más o menos cantidad de partidos nuevos. por ahorita no estamos llegando a ese, a ese, a ese tope, por decirlo así, o a ese límite que nosotros mismos para efectos de planificación establecimos, ¿Verdad? Estamos por debajo, pero, este, no quiere decir esto, ¿Verdad? que no sea o que vaya a ser menos compleja la elección, ¿No? Es una elección muy compleja, no solo por la cantidad de partidos que pueden intervenir, sino también por la cantidad de circunscripciones donde tenemos que hacer elección, ¿Verdad? Si usted suma 84, más bien, ahí tenemos que hacer una papeleta para alcaldías, una papeleta para consejos municipales, entonces son 84 por 2, ya solo ahí son 168 tipos distintos de papeleta. Y, en los 492 distritos, hay que hacer una papeleta para el consejo de distritos, entonces, súmele a esos 168, 492, ¿Verdad? más en los, ahora creo que quedan 7, 6 consejos municipales de distrito, una papeleta más para intendencias. Quiere decir que son alrededor de 600 tipos distintos de papeletas. Le puedo decir que para la elección del año pasado fueron 8, ¿Verdad? para que veamos un poquito las dimensiones, es decir, la producción de esos tipos distintos de papeletas es compleja porque los plazos son los mismos. Igual, tenemos el mismo plazo para inscribir candidatos e imprimir papeletas que el año pasado, pero el año pasado se nos presentaron menos de 2.000 candidatos y ahora esperamos cerca de 50.000 y a cada persona para inscribirlo como candidato hay que dictarle una resolución donde se verifique que cumple todos los requisitos. Entonces, es el mismo plazo que tenemos que, ¿Cómo jugamos ahí? Aumentando la cantidad de compañeros y compañeras que nos ayudan y aumentando bastante las jornadas de trabajo y utilizando la mayor cantidad de herramientas tecnológicas que podamos, ¿Verdad? para poder salir a tiempo pero siempre nuestra mayor preocupación es que no podemos empezar a imprimir las papeletas hasta que no terminemos de inscribir todos los candidatos. Lo que ahora nos acorta todavía un poquito más el plazo y es que por la primera vez que vamos a aplicar la paridad horizontal. Entonces, paridad horizontal quiere decir que no podemos salir de un cantón como salíamos antes. No, tenemos que esperar hasta que estén todos los cantones para ver porque los encabezamientos de cada cantón en el caso provincial o nacionales son los que tenemos que ver si se cumple o no la paridad horizontal y algún cambio en alguno puede afectar a los demás. Entonces, esto quiere decir que casi todos los vamos a terminar en la misma fecha. Ya hemos hecho ajustes en las herramientas tecnológicas y también en los planes y protocolos de trabajo pensando en eso pero, como le digo a nivel de laboratorio, esperemos que todo nos salga como tenemos planificado y pues es un reto donde ocupamos ayuda, ayuda de cuál? Bueno, eso nos cuesta y en eso hemos ya efectuado un estudio de mercado, nos cuesta encontrar empresas dispuestas a imprimirnos la cantidad de papeletas que ocupamos en el plazo que requerimos, ¿verdad? Hasta el momento tenemos solo dos potenciales oferentes y espero estamos en eso. Don Héctor, entre más a los hay cosas más interesantes que preguntarle, ¿no? Que surgen dos empresas, entonces dice que, claro, ¿qué fecha estamos hablando, don Héctor? Desde octubre, no, desde cuando a las empresas tienen, nosotros les decimos, esta es la cantidad de papeletas a imprimir, es decir, por cada tipo de papeletas que le digo, póngale 3 millones 600, 3 millones 700 mil, digamos, por cada tipo de papeletas, ¿verdad? O sea, 3 millones 700 mil papeletas de alcalde, 3 millones 700 mil papeletas de concejales de distrito, 3 millones 700 mil papeletas de regidurías, ¿verdad? Ya ahí suman más de 10 millones de papeletas y un poquito, que eso es un poquito de las intendencias. No sé si estoy en el programa. Entonces, eso, para eso tienen tres semanas para hacernos todo eso, desde que nosotros le damos los diseños. Claro. Máximo, ¿verdad? Máximo tres semanas. Entonces, no podemos darle más porque por ley, 15 días antes de las elecciones estamos, debemos mandar este material a los cantones y estimamos que tendríamos todos los materiales electorales entregados a mediados o finales de diciembre. Entonces, básicamente, es como una semana de diciembre y dos de enero lo máximo que podríamos tener para este proceso. y eso es lo que complica que muchas empresas, hay que decir, empresas grandes, que tengan la capacidad, y no solo la capacidad instalada, sino los compromisos le permitan prácticamente dedicarse solo a nosotros para producirnos eso durante ese plazo que es complicado porque es diciembre-enero, ¿verdad? que es entrada a clases, hay muchos productos que están de por medio, cuadernos, ya les han encargado a muchos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues es algo con lo que hemos venido lidiando en todas estas últimas elecciones municipales. Qué interesante. Don Héctor, varias cositas sobre los partidos. Los partidos políticos pueden, una vez inscritos o los inscritos, pasado el 3 de febrero, en ese lapso de seis meses, cambiarse de nombre. Sí, por supuesto, es una norma estatutaria que pueden cambiar siguiendo las reglas, ¿verdad? ¿Cómo? Con un acuerdo de asamblea superior, ¿verdad? Y nosotros después tendríamos para inscribir ese acuerdo que revisar qué cumpla la legislación para la ley, pues que no sea similar a otro ya inscrito y demás. Ok, entonces, digamos, perdóname que piense mal en ese sentido, un partido político puede hacerse ver como nuevo con una asamblea constitucional, en que se cambie de nombre entre febrero, que sea de los nacionales, de los que ya estaban inscritos, que se cambie de nombre y se presente como un partido nuevo, o sea, que es otra forma de cómo presentarse como un partido nuevo. Correcto, eventualmente es algo que podrían hacer, ¿verdad? No recuerdo muchos casos de esos, o sea, el Partido Unido Social Cristiano por algún tipo de situación particular de la decisión que hicieron, pero no es muy común, eso que yo sepa no es muy común, ¿verdad? Porque, como le digo, es que entre hacer un partido nuevo y hacer eso no hay mucha diferencia. Correcto, correcto. Muy bien, don Héctor, falta mucho para eso, pero ustedes prevén cambios en los kits de seguridad y todo eso, luego del cambio de la situación de la pandemia y todas esas cosas. Mira, nosotros planificamos todo, bueno, tenemos que hacer el sistema de compras públicas, ¿verdad? Y que de alguna manera requiere tiempo, entonces ya planificamos todo el empaque material con esos productos de bioseguridad, ¿verdad? preferimos hacerlo así, sin perjuicio de que en este momento no esté tal vez una orden sanitaria estricta o no, ¿verdad? Pero nosotros ya preferimos planificarlo todo, ya a estas alturas tenemos que tener todo, lo único que nos falta para empaque son aquellos que sí tienen algún tipo de particularidad con la elección como tal, ¿verdad? Que si yo, carterones con listas de candidatos o de partidos participantes, papeletas, ese tipo de productos, plantillas para braille, para todo eso que dependen de cuántos partidos participan, esos formularios que hay que hacer, las actas de cita, cierre y demás, es lo único que tendríamos que estar esperando a saber cuáles son los partidos que han participado, ¿verdad? Y eso lo imprimimos básicamente acá, pero, este, por lo demás, ya todo lo que son suministros, todo lo que son, qué sé yo, ya eso prácticamente tenemos siempre stocks, utilizamos mucho lo que es el reciclaje, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, desde las tulas que muchas las hemos utilizado ya por muchos procesos, hasta focos, calculadoras, todos aquellos elementos, cinta engomada, cualquier cosa de esas que podamos aprovechar, marchamos de seguridad, los kits o las ayudas técnicas para personas con discapacidad, muchas de ellas, todo lo que pasa por un proceso de revisión después de una elección, lo que se puede aprovechar, se aprovecha y solo se compra el remanente. Y así funcionamos con esto, todo lo que logramos recuperar de los elementos de bioseguridad, alcohol en gel, etcétera, unos dispositivos que utilizamos para poner la cédula, ya están ahí y simple y sencillamente vamos a cubrir, a volver a completar los stocks por aquellos que venían deteriorados o que no vinieron del todo, pero que es un porcentaje bajo. ¿Alguna otra consulta, Ángeles? Yo quisiera devolverme un poco lo que ya comentaron anteriormente de los dos nuevos cantones, ¿verdad? Todo este proceso de ellos no es nuevo porque ya se hacían un poco de elecciones y demás, pero como usted ya nos explicaba, son más papeletas, son más puestos y es más logística. Entonces, en estos dos puntos específicos, ¿cómo ha estado esa preparación? ¿Cómo más detallada? ¿Ustedes como tribunal cómo lo han estado abarcando? No, es que eso, nosotros lo abarcamos al cien por ciento, me explico, es decir, cuando hagamos las papeletas, por ejemplo, es en la papeleta donde vamos a indicar el nombre del cantón, ya sea nuevo o viejo, y los partidos que van participando ahí. El impacto que tenemos ahí, en este momento no lo puedo decir, pues no nos ha presentado ninguna todavía, ¿cuántos partidos cantonales nuevos van a ser de esos cantones, ¿verdad? Que no tengo la información pero en este momento, como te digo, de los que nos han presentado han sido solo nacionales y provinciales, ¿verdad? Entonces, sí podríamos después del 3 de febrero poder decirte, mire, sí, en este cantón nuevo de Monteverde, Jiménez, se presentaron tantos partidos cantonales. probablemente después del 3 de febrero, entonces te escribiremos para saber cómo están estos movimientos. Don Héctor, dos consultitas más, una con deuda política, yo sé que corresponde a otro departamento, pero en el caso de las elecciones municipales hay también un porcentaje, ¿no? de deuda política que ya han tramitado partidos o está en trámite. Recordemos que nuestro sistema de financiamiento de la contribución del Estado es de reembolso, ¿verdad? Y, más bien, en elecciones municipales no existe la posibilidad de adelanto, que es lo que se llama deuda política, porque se lo adelantamos a título de préstamo. Más bien, en elecciones municipales no hay, técnicamente, deuda política. Si hay contribución que corresponde a un 0,03% del Producto Interno Bruto del cálculo que se hizo de cara a las elecciones del año pasado, ya es un monto que está establecido y que está ahí que se va a repartir entre los partidos que alcancen por lo menos un 4% de la votación en los cantones donde hayan participado o bien elijan un alcalde o un regidor, ¿verdad? Entonces, ahí después con todos los partidos pues se hará la repartición de ver cuánto le toca a cada uno de acuerdo a los votos que hayan obtenido una vez que pasen esos requisitos y después tendrán que presentar la liquidación para girarles. Pero en esta selección la particularidad es que ni se acrecentan o se conforman reservas de gastos ordinarios ni hay posibilidad de adelantarles eso para poder hacerlo requiere de una reforma legal. Muy bien, y en el tema le escuchaba de la paridad horizontal no sé si va a ser la primera elección de todas en las que se va a aplicar eso. En los principales sí, en el diputado ya lo hemos aplicado en dos elecciones. Ok, entonces, ¿cómo está la paridad horizontal y la paridad la, 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 a ver si me repasa, la vertical era en uno, la vertical es 50-50, ok, y en cualquier, cuando es número impar la diferencia no puede, en cuanto a cualquiera, los dos sexos no puede ser mayor a uno. Es decir, en un caso que tienen que proponer cinco candidatos al regidor es el tres de un sexo y dos del otro. No puede ser mayor a uno esa diferencia. Si son, porque siempre sabemos que por ejemplo los de los regidores son impares, ¿verdad? Cinco, siete, nueve, esa diferencia no puede ser mayor a uno y tiene que aplicarse el sistema de alternancia, listas trenzadas, sin cabeza hombre, tiene que seguir mujer y así viceversa. Ahora, ¿qué es la paridad horizontal? Bueno, es para efectos de lograr un mayor acceso de las mujeres ya a la conformación del órgano como tal, que es lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Hemos visto los efectos que ya sí nos acercamos en la realidad del 50%. Es que los, en órganos plurinominales, en este caso, los consejos, tanto municipales como de distrito, un partido a nivel de Cantón, por ejemplo, a nivel de Cantón, todos los, si un partido está proponiendo candidatos, por ejemplo, en cinco distritos que tiene ese Cantón, entonces, tiene que haber tres, dos, es decir, tres distritos encabezados por un sexo y dos distritos encabezados por otro. ¿Cuáles los que el partido defina de precio? Y si el partido no lo haga, nosotros lo vamos a hacer con base en un sorteo. Y si es a nivel de consejos municipales, esto aplicaría solo para partidos nacionales, es un partido que proponga candidaturas para todos los consejos de una provincia o para cuatro consejos en una provincia, pero siempre y cuando sean de una misma provincia, dos encabezados por un sexo y dos por el sexo opuesto. ¿Verdad? Esa es lo que se llama la paridad horizontal y que es lo que le hemos aplicado a nivel nacional a los partidos en los encabezamientos de las provincias en diputados, que cuatro o tres siempre tiene que ser, al ser siete provincias, cuatro provincias encabezadas por un sexo y tres por otro. Don Héctor, yo sé que hasta que acabe, esto es como el último inning, el último auto, hasta que acaben, se supo cuántos partidos están inscritos, ¿verdad? Pero me quedó ese detalle que ustedes decían que prevían mayor cantidad de agrupaciones políticas que se inscribieran para esta misma época. ¿Tienen alguna explicación tentativa? Con base en la cantidad que vimos el año pasado y el crecimiento normal que se tuvo, digamos, del 2016 al 2020 aplicamos esos mismos parámetros, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, no lo tengo aquí en la mente, pero si la diferencia fue que del 2016 al 2020 esperamos un crecimiento en partidos cantonales, qué sé yo, de 30, 40 por ciento, ese fue el mismo principio que aplicamos, ¿verdad? Entonces, bajo esos parámetros es que te digo que vienen un poquito menos de los que esperábamos. Ahora, interesante porque bastantes partidos cantonales ganaron, ¿verdad? O sea, no, es que la pregunta le iba a ser por el éxito, por así decirlo, que, digamos, en las elecciones nacionales, partidos nuevos sí prácticamente ganaron muy pocos, ni escaños, ni la presidencia, pero en los partidos cantonales sí da réditos formando un partido cantonal, han ganado bastante y aún así no se está logrando o no se está planteando el crecimiento por ustedes esperado. Bueno, eso habrá que ver, es la misma dinámica, ¿verdad? Habrá que ver cuáles son las situaciones, ya se le corresponderá a los estudiosos, ¿verdad? Puede ser que el mismo impacto que hubo en la elección nacional pasada, ¿qué pasó en la elección nacional pasada? Y de 25 partidos que participaron en la papeleta presidencial, 19 no llegaron a ningún 1% a la votación. Y además, la deuda política o la contribución del Estado, pues muchos de esos 19 tampoco van a tener derecho. Y ahí habían partidos que tradicionalmente tenían contribución del Estado. Entonces, puede ser que eso haya de alguna manera minado el entusiasmo o la falta de recursos de algunos de los dirigentes efectivamente de que no tuvieron la posibilidad de retorno de sus inversiones porque no, los bonos que pudieron haber colocado, etcétera, fueron cero, ¿verdad? Como, esto puede que esté impactando porque hay muy poco tiempo entre una nacional y una provincial, bueno, una local. Entonces, que muchos dirigentes, recordemos que en Cantona le se da mucho eso, de que simple y sencillamente yo aprovecho en un partido o hago un partido nuevo porque yo no quiero hacer postularme yo. Muchos de esos alcaldes que ya tienen dos o más periodos de ser alcalde han sido por diferentes partidos. Caso de Limón, caso mismo de San José, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, está la estructura ahí formal, pero en realidad es el candidato que también tiene su gente, por decirle, tiene su estructura y ha logrado también el puesto. Pero, eso es otro factor que puede estar incidiendo, ¿verdad? Que muchos de estas personas que ya se venían religiendo y que en muchos casos hacían partidos nuevos para poder postularse porque el partido actual por haber razones querían postular a otra persona, pues, ya no lo podrán hacer, entonces ya no les interesará tampoco mover sus fichas, etcétera. Como le digo, son meras suposiciones, habrá que hacer un estudio detallado para ver por qué en algunos casos fue menos la expectativa, ¿verdad? Pero a veces también se da lo mismo, se da un pico y empieza a bajar, ¿verdad? Porque, como le digo, en este momento en nuestro registro tenemos casi 100 partidos cantonales inscritos, o sea, hay muchos, entonces, eso es otra alternativa, un partido cantonal como es de solo una asamblea, para qué voy a hacer una constitución, me voy a mover a una asamblea, renuevo las estructuras, así, ¿verdad? Entonces, y eso hay tiempo hasta octubre, ¿verdad? Eso hay tiempo hasta octubre, entonces, probablemente nosotros digan, esos tantos partidos que están ahí inactivos, mejor antes de hacer un buscar 100 y donde uno está, vamos a negociar con los que estaban en ese partido y hacemos una asamblea y cambiamos dirigencias o órganos o lo que fuese, ¿no? Entonces, son diferentes causas. Por eso 100 partidos se refiere, Héctor, a los que son nacionales, pero obviamente también tienen... No, estoy hablando solo de inscritos a la fecha, ¿verdad? Ok. Partidos cantonales inscritos, ¿verdad? Para ser exactos, 91 cantonales ahí, inscritos a la fecha, que muchos de hecho estén inactivos o la mayoría, no importa, o sea, como digo, para activar un partido cantonal basta hacer solo una asamblea. Muy bien. Entonces, este, hay un menú, hay una gama de posibilidades que tal vez algún dirigente diga, mejor me espero y por ahí de mediados de año en negocio busco ver un partido en mi cantón que ya esté inscrito y que yo pueda utilizar. Claro que sí. Don Héctor, ¿algo más? Si no, agradecerle. De mi parte, a la orden, como ustedes quieran, pero muy agradecido por haber podido participar de acá. Gracias. Ángeles, le despide a don Héctor, por favor. Mucho gusto, Héctor, muchas gracias por este espacio. Probablemente lo seguiremos buscando para más información enlace a este camino de las elecciones municipales de las cuales tenemos fe que van a ser muy, muy movidas. Mucho gusto. Gracias. Y tal vez ahí nada más el compañero Cédric nos pueda ayudar con las, con las agendas. Departamento de Comunicación de aquí hasta el 3 de febrero. Sí, eso se lo consulta ahora Cédric ahí a la gente de registro de partidos políticos para ver cuántas asambleas tienen por lo menos solicitadas. Que pase feliz. Lo que sí que es cierto es que toda 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 asamblea requiere fiscalización, ¿no, don Héctor? Correcto, es un requisito de medidas. Y presencial, ¿verdad? Correcto. O sea, no puede ser de que la hagan y después me envíen la documentación ni nada. Además, si la hacen y no la han solicitado cinco días antes, la asamblea es inválida. Perfecto. Puede ser que la hagan y nosotros pidieron la fiscalización y por algunas razones no pudimos fiscalizarla, ahí sí, obviamente, no es por culpa de ellos, pero sí tienen la obligación de pedirla, decirnos el lugar, la fecha, que lo convocaron como tiene que ser y nosotros tenemos la obligación de mandar el delegado. Y si por alguna situación el delegado no pudo estar. Ya, no es problema del partido, obviamente, eso sería una causa eximente para darle validas a la asamblea, obviamente. ¿Y si es válida, entonces? Claro, claro, después no, sin permiso de revisar después toda la documentación, obviamente, o sea, no es que la podemos declarar inválida solo por el hecho que no estuvo el delegado, por otro motivo, si legalmente procede, pues obviamente. Muchísimas gracias, don Héctor, y siempre agradecidos también con el Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego.